Hola chicos, bueno, este es el segundo video, en verdad estaba justo cerrando las listas del Shokui y bueno, son tontos detalles y que en verdad no quiero sentir que de alguna manera pierde el contacto con ustedes y que las cosas no se sientan con el mismo cariño de siempre, entonces más que redactar un mail para que ustedes no se aburran ahí leyendo una biblia, yo opté nuevamente por hacer un video y tener ese contacto más cercano con ustedes, bueno, a ver, les quiero comentar algunas cosas para que estemos ahí alineados y en la misma vibra, bueno chicos, de esta vez por suerte yo tengo la fortuna de contar ahí con dos grandes amigos que son los maestros Verónica Pereira y Sandro Matos, que me van a estar apoyando totalmente para que el Shokui pueda suceder ahí en Buenos Aires, en la otra vez, en las veces anteriores habíamos hecho los seminarios en el estudio BA True y ahora lo vamos a estar realizando en el espacio de Jimena Olivari y como yo no estoy ahí, la regla número uno es, por favor, cuiden el estudio como si fuera su propia casa, ¿sí? Porque los otros seminarios al estar yo, yo me metí en los baños, averiguaba si estaba todo bien, en fin, de alguna manera controlaba un poco la situación que es normal, situaciones normales que sucedan cuando mucha gente esté ocupando el mismo espacio, pero si me preocupa, como es la primera vez que no estoy y es una escuela nueva, me preocupa mucho el cariño y el respeto que ustedes brinden al estudio, ¿sí? Es la primera vez que entablo un contacto con Jimena, es una maestra bastante conocida y quiero mantener este lazo también, ¿no? O sea, y mantener esa puerta abierta para que podamos también seguir haciendo cosas, así como quedar a las puertas abiertas en todos los estudios en que estuvimos realizando los seminarios. Y sobre todo para no sobrecargar a Nia Sandro, que va a estar ahí como loquito con todo el tema de logística y Verónica, que aparte de estar dictando clases, va a estar prácticamente como nana de Edson Santos, ¿no? O sea, va a estar acompañándolo. Así que es súper importante eso, ¿no? O sea, Verónica va a estar ocupándose desde lo que es si él almorzó, si cenó, llevarlo al aeropuerto, ir a buscarlo al hotel para llevarlo a las clases. Entonces es una sobrecarga bien fuerte de trabajo. Así que si todos colaboramos, o sea, realmente las cosas van a funcionar, ¿sí? Y Sandro va a estar ahí loco con el estudio y no quisiera de verdad que una persona que me está apoyando tanto esté preocupada si alguien tiró dos toneladas de papel higiénico en el inodoro, ¿ya? Así que cuiden, cuiden muy bien el espacio. Eso es súper importante, ¿ya? Bueno, no está de más decir que los que hagan todo el seminario van a recibir sus certificados al último día de clase, ¿sí? Les pido que por favor los que tengan que abonar alguna diferencia por el seminario que lo efectúen mañana, porque al mismo día mañana nosotros tenemos que cerrar un montón de cuentas sobre todo con el estudio, por empezar. ¿Qué más, muchachos? Bueno, les quería comentar un poco acerca de cada maestro que va a participar de esta oportunidad. Bueno, Edson Santos es una eminencia, ¿ya? Edson es actualmente uno de los maestros de jazz más reconocidos de Brasil. Tiene una trayectoria de por lo menos 20 años como maestro, ¿no? No estoy contando como bailarín. Es una persona bien detallista, súper puntual, es hijo del rigor. Así que tienen ahí las manos un tremendo maestro por conocer y nada, solo estén al tanto de que, ay no, me dio flojerita, me dio no, 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 ¿sí? En absoluto. Así que súper atentos con eso y realmente aprovechen esa clase porque es una clase increíble y es la primera vez que vienen dos bailarines de una compañía acompañando a un director, ¿no? En ese caso viene Edson con dos bailarines de su compañía. Bueno, Silvina Cortés, que me parece de lujo, o sea, tengo realmente la fortuna de que ella haya logrado entablar unas vacaciones en Argentina. O sea, Silvina es argentina, pero actualmente está viviendo en Francia. Entonces tenerla en Buenos Aires es realmente una oportunidad única y que se ha logrado cerrar dos semanas antes de que empezara el seminario. Silvina ha sido durante años primera bailarina del Teatro San Martín y ahora es bailarina invitada en diversas compañías de Europa. Es una maestra, es un ser humano increíble también. Así que yo creo que el tema de puntualidad, respeto, estar antes de las clases para precalentar, estar atentos a lo que dice el maestro. Eso es un general para todas, ¿no? Todas las clases. Así que aprovechen, Silvina Cortés, porque realmente tiene un contenido humano y de enseñanza muy fuertes y muy bellos, ¿sí? Verónica Pereira, que va a estar dictando jazz. Con Verónica vengo trabajando hace años. Es una maestra increíble, directora de una escuela que está en Quilmes y tiene un trabajo muy, muy, muy bonito, muy técnico. Lo que me gusta del trabajo de Verónica es que más allá, si eres un bailarín avanzado, intermedio, iniciante, sobre todo para los que se sienten como bailarines avanzados, es una clase en la cual tienes la oportunidad de limpiarte mucho técnicamente y trabajar el oído. Así que, lindas clases, ser humano también increíble, así que estén atentos también ahí a su clase. Y Annalias Lominski, que yo siempre trato de que los Shofuys tengan su departamento, su área de preparación física en danza. Y la verdad que Annalia, por ser terapeuta, también es una bailarina que empezó a investigar el trabajo de preparación física a bailarines porque tuvo la inquietud de, wow, los bailarines se ven más interesantes artísticamente después de los 30, sin embargo, después de los 30 están llenos de lesiones. Entonces, a partir de ahí empezó a trabajar su tesis, su trabajo y tenía un trabajo bien específico, muy bonito y que les va a servir y aportar un montón. ¿Ya? Bueno, solo mañana, el día lunes, la clase de Edson empieza a la 1. Hay un cambio, ¿sí? La clase de Annalia, que era a la 1, pasa a ser a las 12 del mediodía y Edson va a estar de 1 a 2 y media. ¿Ya? Solo por mañana porque tuvimos un inconveniente con el vuelo de Edson, que hubo un cambio ahí de horarios. Entonces, para evitar que empecemos el Shofuys con retraso y dar tiempo de que Edson salga del aeropuerto y por lo menos puede ir al baño a hacer pipí, hicimos ese cambio con Annalia. Así que estén atentos mañana, sobre todo los que toman solamente el curso con Edson, que la clase de Edson es a la 1 y no a las 12 del mediodía. La 12 del mediodía es Annalia, de 12 a 1 y de 1 a 2 y media con Edson, ¿sí? Bueno, nada, en verdad estoy ahí un poco con el corazón pequeñito por no estar ahí con ustedes, pero yo estoy seguro que va a salir todo súper bien. Pongan arte, energía, etiquetenme en las fotos. El Flash Move, ah, el Flash Move de esta vez lo va a organizar Verónica con Edson, ¿sí? Son con dos profesores, el sábado a las 13 y media de la tarde. A un Verónica le va a pasar detalles a partir del día miércoles sobre este encuentro, así que tranquilos que vamos a organizarlo súper bien. Y nada, chicos, yo estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Voy a estar contestando todos los mails. Yo confío mucho en el grupo que está participando. También les quería comentar, o paréntesis de ahí, que de esta vez tenemos a un grupo de 10 pecados, de los cuales hay gente de Chile, hay gente de Perú, hay gente de Mendoza, hay gente de Córdoba y hay gente de Uruguay. Así que, bueno, estén atentos ahí, porque en verdad, sobre todo, yo siento que más los peruanos están como más, o sea, ay, nunca fui a Buenos Aires, y qué pasa, y tengo miedo, y ese, y el otro, así que, bueno, también aprovechen para ser nuevos amigos. Y algo siempre lindo que sucedió es que ustedes terminan acogiendo un montón la gente de afuera. Así que, nada, yo lo único que pido es lo de siempre, buena onda, madurez, que cuiden el espacio. Yo estoy recontraagradecido que esto esté sucediendo. No sobrecarguen, ni a Verónica y a Sandro, por favor, ya, trabajemos como un equipo que realmente hace posible estos tipos de seminarios, ¿sí? Yo voy a estar ahí con ustedes con el corazón y con el alma, y estoy seguro que todo va a salir increíble, ¿ya? Gracias por el tiempo de ustedes, los quiero muchísimo, y estamos conversando en la semana. Cualquier duda, me escriben. Los quiero un montón. Chau, chico.